Música Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro más lo malo Que el sol en el estalla En el mundo sale con el espacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estar en la azul Música De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho del viento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice De blue De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba en la mano la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me llegué a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré En el blu, mi pinto, mi blu Felice, mi stare la su En el blu, mi pinta, mi blu Felice, mi stare la su En el blu, mi pinta, mi blu Felice, mi stare la su ¡Suscríbete al canal!